Está invitado a nuestro ser Federico Coch. Un aplauso para Federico. Federico que se puso no al Alto Maipo en algún momento, ¿no? Ah, sí, yo me lo puse. O sea, usted forma parte de los galanes ecológicos que le dicen no al Alto Maipo. Se arruinó un revuelo de proporciones por las declaraciones de Rocco, pero Roca pide disculpas. Roca pide disculpas, lo tenemos acá en ese cupón. Mire el informe. Yo encontré su... en vez de apoyar a la causa, súper fuera de lugar. Me parece un poco desuncado lo que dijo. El comentario que puse fue muy estupido, porque creo que todo Chile debería aprovechar de apoyar la causa, no al Alto Maipo, no solamente a la familia Astorga. Se me cayó un poco el Roca. Pedí la respuesta con el correspondiente, el labor que hace Pangal y Pedro, la respeto demasiado. Los últimos días en Salta Si Puedes para alguno de los participantes no han sido de los mejores, y menos para Sebastián Roca, quien se ganó el odio de Pangal Andrade y su primo Pedro Astorga, luego que el ex de Mariana Marino lanzara a través de las redes sociales comentarios poco atinados en relación a la ya famosa causa que rechaza la instalación de Alto Maipo en el sector cordillerano de la capital. Y es que varios participantes del programa de Piquero se han unido a la iniciativa en contra de la instalación de una hidroeléctrica en San José de Maipo, rayando en su pecho la consigna, a lo que el alpinista, quien también ha participado en causas ecológicas como Reforestemos la Patagonia, apeló a un posible sensacionalismo y show de sus compañeros mediante la red social Twitter, un verdadero choque de galanes ecológicos. ¿Entenderán algo de qué se trata o solo será sensacionalismo? ¡Ojo con el show, compadre! Yo le encontré su... en vez de apoyar a la causa súper fuera de lugar, se me cae un poco el Roca. Me parece un poco desubicado lo que dijo. Como ven nosotros con mi primo, siempre venimos a esta reunión, a distintas marchas, entonces sabemos lo que la causa necesita y se necesita que todo el mundo sepa lo que está pasando en el Cajón del Maipo. En vez de tirar mal a onda la causa, lo que él debería hacer es apoyar y ojalá me gustaría verlo con algo escrito, porque él dice que ama a la cordillera, lo hagan de ama al Cajón del Maipo, su cordillera y ¿dónde está el Roca? O sea, no lo he visto nunca en unas manifestaciones defendiendo a su tan preciado y querido Cajón del Maipo. Lo hicieron porque yo les pedí, ¿cachai? Y obviamente le hablé un poquito de lo que estaba pasando y ellos apoyaron al tiro la causa. Lo digo igual con rabia porque, chuta, el bambán y todo eso de buena onda, intentan mostrar, dan a conocer un mensaje, ¿cachai? Da lo mismo que lo dé, si hay alguien que sale a la tele, pero lo da a conocer el mensaje. No, no, nada, son cosas que de repente uno se asusta, sigo de puta, no se esperaba, yendo para otro lado la cosa, pero no. Creo que mientras más se dé a conocer el nombre de No Alto Maipo, es mejor para lo que es el Cajón del Maipo, para nuestro país, para que la gente más que nada se informe con lo que está pasando en los sectores que están importantes para la gente que vive ahí, como también para el turismo y las personas que han estudiado ciertas carreras que también les sirven mucho, se supone. Quizás sentiste que alguno de los participantes, de los chicos, estaba sacándole un poco de provecho al escribirse. Yo creo que yo tomé parte en el asunto un poco más expulsiva, y creo que mientras se dé a conocer lo que es Alto Maipo, todo bien. Yo le digo a la gente que se informe sobre Alto Maipo, que es un proyecto que va a destruir gran parte del Cajón del Maipo, todos sus afluentes, más de cuatro afluentes se van a secar. Sin embargo, Sebastián Roca se dio cuenta de lo que causaron sus palabras, y no le quedó otra que pedir las disculpas pertinentes, haciendo un llamado a todos a apoyar esta causa que busca proteger parte de nuestra naturaleza. Yo dije claro en Twitter de pedir las respuestas correspondientes, la labor que hace Pangal y Pedro, la respeto demasiado, gente que ha hecho un gran esfuerzo y han invertido gran parte de su tiempo y dinero en ayudar a Alto Maipo, y por ese lado se aplaude todo ese tipo de iniciativas. Con respecto a ellos quizás, pero para los otros manifestaste que era un poco de moda. Sí, no, todo está bien, ya uno de repente es un poco impulsivo, ¿cómo se llama? Mándase tu mensaje, creo que no fue la oportunidad, la hice un poquito pública y eso es todo. No, no he hablado con él, no me lo he topado, no me he escrito, yo tampoco le he escrito, así que no he podido hablar con él. Le quiero contar que mandó disculpas públicas especialmente para ti y Pangal, sin embargo, no quise tener palabras para Bambán Moraes y menos para Che. Pero con lo menos hubo disculpas a ti y a ti. No la recibí, por así decirlo, pero agradezco que se haya disculpado y nada, yo creo que lo importante aquí es transmitir el mensaje, si apoya un argentino, si apoya un brasilero, eso al final da lo mismo, lo importante es el apoyo y transmitir el mensaje. Bueno, sus disculpas son aceptadas, pero me gustaría verlo más en estos actos, o defendiendo el cajón del maíz por las cordilleras tan lindas que él habla, que lo ama tanto, me gustaría ver al Roca acá. Es que el ex de Mariana Marino nunca se imaginó que su apotación en la red social terminaría siendo malentendida, opción perfecta para que Juan Lacasí a estas alturas, enemigo de Roca, alzara la voz. Es el mismo Chispa quien nos relata el sentimiento que le llevó a dedicarle palabras poco amables a su compañero de piqueros. No presten a los giles cabros, que todo el mundo apoya la causa, siempre sirve. Es como leer un niñito, con todos tus millones, cuiquito, saca una carrera, socio, o estáis haciendo otro docu. A ver, si me resentido el cabro, todavía soñai con Pastorino. A ver, yo no es que nada he decidido ni intervenir, ni meterme en la conversación, ni buscar una pelea, más que nada yo vi que el comentario que puse fue muy estúpido, porque creo que todo Chile debería aprovechar de apoyar la causa, no al Alto Maipo, no es solamente la familia Astorga. Todo bien, no, no, a eso no me voy a referir, como te decía, voy a Osorno, estoy muy contento, voy a también aprovechar de ver la nieve, estar allá en contacto un poco más con la naturaleza, con lo que es el sur, así que un saludo a la gente de Osorno, que estén muy bien, nos vemos pronto ahí en el evento que voy ahora. ¿Algún mensaje para ellos, porque fueron comentarios ácidos? Besos y abrazos, besos y abrazos, todo, paz y amor, paz y amor. Fue así como comenzó una guerra de palabras cruzadas entre ambos personajes, comentarios que llevaron directamente a Roca a la palestra farandulera. Guau, guau, anda a tomarte un rabotril ya que empezaste a hablar tonteras, ¿le seguís pegando a las mujeres? Eso sí, ser un... ¡Domadre! Buenas noches. Creo que el flaco está mal, por algo pido disculpas, claramente nuestra discusión después se fue de las manos. Creo que no le creo nada, es un bipolar tremendo, y me está ahí... que la gente va a creer que un... que acaba de salir de un reality, que se ganó 20 palos en efectivo, algo así, está lleno de eventos, anda caminando solo en la noche por 10 de julio, camino a la casa, flaco, está ahí con esa plaza en la cuenta, te subí a un taxi mínimo, más encima de una persona pública, no querís que te aborden, no querís que te hable la gente, el flaco andaba en algo, no cualquiera... ...aparece al día siguiente en la tele porque un travesti tiene tu celular. Yo me hago dueño de lo que digo yo y ya está todo claro. Quizá en el próximo programa es que irse a alto... ¡Venga! No voy a leer a la gente que se informe, más que nada que se informe. ¿Te podríamos ver ahí con alto maíz con el pelo? Perfectamente, pero yo creo que mi cuerpo está limpio y creo que más que nada va en que la gente se informe. Pero Sebastián Roca habrá pensado en que se exponía al momento de comenzar la guerra de dichos con el chico más terrible de la frándula, o bien el andinista simplemente fue mal interpretado por sus dichos. Pedro vino y nos dijo, chicos, miren, esta causa es así. Nos explicó en qué consiste la causa, porque también se decía mucho, no teníamos idea. Nosotros sí nos informamos del tema, no como dijo él, que no nos informamos, sino que sí nos informamos del tema. Y nos explicaron todo y Pedro nos pidió ese favor y por qué no lo íbamos a hacer con un compañero de... Si tú le tiras ahí una del chispa, el chispa te va a devolver cinco. O sea, es obvio. A mí el Roca me cae bastante bien, yo le recomendaría que le baje el perfil a esto, es una tontera. Creo que estuvo muy equivocado Sebastián, creo que nada que ver, me pareció una estupidez, porque yo sé que cuando uno está participando dentro de un grupo como en este programa de Splash, se forma un grupo y yo sé que Panga le pidió a los chicos si se podían escribir lo del no alto maipo y bla, 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 bla. Yo tengo un suburbano donde anda con Roca, pero tampoco puede renegar de algo de la que forma parte y que en fondo con lo cual se está ganando la vida también. Si tuiteas eso, me entendés, lógicamente esto va a salir en los medios, así que... Nada, qué sé yo, un tema entre ellos, pero no, yo la verdad que me parece un despropósito lo que dijo Roca, pero ya está todo solucionado, pidió disculpas y nada, nosotros tampoco lo hicimos ninguna otra intención más que apoyar una causa que nos parece noble. El Roca va a hablar lo que quiera, se puede hacer un popular, dice que no le gusta la farándula, vive de la farándula, dice que ama la naturaleza y no le gusta cuando apoyan alto maipo, el flaco es un freak, tiene problemas personales que los tiene que resolver él. Es así como nuevamente las redes sociales se transforman en la plataforma perfecta para iniciar una guerra farandulera, lo que comenzó como una buena forma de masificar un mensaje ecologista se transformó de un minuto a otro en una disputa entre los pro naturaleza, más conocidos de nuestra televisión, donde finalmente Roca asume su error y pide las disculpas a todos los que se rayaron el cuerpo en televisión. Ahí está, Roca pide disculpas, dice la gente debe informarse, le molestó porque pensó que había un poco de show en todo eso, no es que estuviera en contra de lo que hacía Pangal o Pedro. Federico, tú te escribiste en el pecho, no al alto maipo, y ayer te vimos en esa marcha, ¿no? Sí, ayer nos invitaron a la marcha Pangal y su primo, y nosotros obviamente que no podíamos ser tan inconsecuentes de habernos escrito no al alto maipo y no era una marcha, la verdad, la marcha fue increíble, llegó mucha, pero mucha gente, más de 4.000 personas, y fue una marcha... ¿Está molestando Roca, tú en lo personal? A ver, a mí me molestó la forma de hacer las cosas. Si bien después se extrapoló por otro lado con el chispa que se fue para otro lado a la pelea totalmente... Se encendió la chispa por otro lado. Por otro lado a mí me molestó la forma y el medio por el cual lo hizo. Yo creo que había muchas otras formas de poder hacerlo y hacerlo más pacallado. ¿Tú has hablado con Roca después? Es más, Roca no ha ido a entrenar desde que saltó, entonces la única conversación, el único momento que tenemos es cuando estamos en salta si puedes, y él no ha ido a entrenar desde que estuvo salta en el primer capítulo. J.P. Grantó, señor, ¿usted tiene un apunte importante? Sí, a ver, el tema acá también es que ellos reclaman y dicen, a ver, ¿por qué Roca hace tanto alarde a este tema? Si, por ejemplo, no se presenta en las campañas, y también no tiene... Escribe a través de Twitter y dice, bueno, yo también creo que hay que superar esta situación, yo me crié en la montaña, etcétera, etcétera. Pero tú lo que has podido conversar, Federico, Roca no participa en las campañas, nunca ha estado presente en ese tipo de cosas. Mira, la verdad es lo que yo tengo entendido que nunca, y que Pangal me comentó que en el primer capítulo Pangal le pidió a Roca si se podía escribir, no era al Tomaipo y a él le dijo... A ver, ¿qué dijo Roca? Veamos lo que dice Roca. ¿Y qué dijo Roca? ¿Qué no? Veamos lo que dice Roca, veamos lo que dice Roca, compañero, y volvemos a comentar. Sí, se negó. No, no, nada, son cosas que a ver, tú no sé, se asusta, si no te gusta, no se estará viendo por otro lado la cosa, pero no, creo que mientras más se dé a conocer el nombre de No Alto Maipo, es mejor para lo que es el cajón del Maipo, para nuestro país, para que la gente más que nada se informe con lo que está pasando en un sector que es tan importante para la gente que vive ahí, como también para el turismo y las personas que han estudiado estas carreras que también les sirve mucho eso. Quizás sentiste que alguno de los participantes, de los chicos, estaba sacándole un poco de provecho al describirse eso. Yo creo que yo tomé parte en el asunto un poco más impulsiva y creo que mientras se dé a conocer lo que es Alto Maipo, todo va bien. Yo le digo a la gente que se informe sobre Alto Maipo, que es un proyecto que va a destruir gran parte del cajón del Maipo, todos sus afluentes, más de cuatro afluentes se van a secar. Yo le dije claro en Twitter de pedir las respuestas correspondientes, la labor que hace Pangal y Pedro, la respeto demasiado, gente que ha hecho un gran esfuerzo y han invertido gran parte de su tiempo y dinero en ayudar a Alto Maipo y por ese lado se aplaude todo ese tipo de iniciativas. Con respecto a ellos quizás, pero para los otros manifestaste que era un poco de moda. Sí, no, todo está bien, ya uno de repente un poco impulsivo, ¿cómo se llama? Mándase estos mensajes, creo que no fue la oportunidad, la hacen un poquito pública y eso es todo. Todo bien, no, no, a eso no me voy a referir, como te decía, voy a Osorno, estoy muy contento, voy a aprovechar de ver la nieve, estar allá en contacto un poco más con la naturaleza, con lo que es el sur, así que un saludo a la gente de Osorno, que estén muy bien, nos vemos pronto ahí en el evento que voy ahora. ¿Algún mensaje para ellos? ¿Por qué fueron los comentarios ácidos? Besos y abrazos, besos y abrazos, todo, paz y amor, paz y amor. Yo me hago dueño de lo que digo yo y ya está todo claro. Quizás en el próximo programa es que irse alto o alto. ¡Venga! No, yo le digo a la gente que se informe, más que nada que se informe. ¿Te podríamos ver ahí con alto maipo en el pelo? Perfectamente, pero yo creo que mi cuerpo está limpio y creo que más que nada va a que la gente se informe. ¿Quiere que la gente se informe Roca? ¿Son sinceras estas palabras de Roca? ¿Es así Roca? Claudia Smith, usted pedió la palabra. Sí, porque la verdad que yo recuerdo el reality y cada vez que Roca peleaba con Mariana, peleaban, discutían, lloraba Roca y después Roca pedía disculpas, se arrepentía. Entonces, hoy en día yo creo que es la forma de actuar de Roca. No es algo que él tira lo que quiera decir y después va y... Pulpen, o sea, me parece que lo marca muy bien sus características. Es como sumoso, pero... Entonces es forma de ser, tirar algo fuerte y después como pedir disculpas con él. Porque tira la Roca y después se transforma en polvo. También una persona que ama la naturaleza, que parte de su vida es hacer deporte, no, pero yo no escalo cerro, yo amo la naturaleza, pero una persona que se dedica a escalar cerro, a hacer montañismo, deporte, están arriesgados, o sea, debería respetar la naturaleza más que a nada en la vida. Entonces, ¿cómo no está de acuerdo con el Alto Maipo y cómo no ayuda a sus compañeros cuando él mismo ha ido a esa montaña a disfrutar de la montaña? No, lo encuentro un poco consecuente a Roca. Estupendo todo lo que quieras, pero el más recio, más recio, el lejo es Pangan. Y por eso fuimos a hablar con él. En el programa de Rejo fuimos a hablar con Pangan a ver si aceptó la disculpa. Dormiste mucha siesta en el pasto, Roca. La naturaleza que ama, el pasto. Gracias compañeros. A ver si Pangan aceptó esa disculpa, lo tenemos acá. Yo le encontré su... En vez de apoyar a la causa súper fuera de lugar, se me cayó un poco el Roca. En vez de tirar mala onda a la causa, lo que él debería hacer es apoyar. Y ojalá me gustaría verlo con algo escrito, porque él dice que ama a las cordilleras, lo ama al Cajón del Maipo y su cordillera. Y ¿dónde está el Roca? O sea, no lo he visto nunca en unas manifestaciones defendiendo a su tan preciado y querido Cajón del Maipo. Lo digo igual con rabia, porque chuta, el bambán y todo eso de buena onda, intentan mostrar, dan a conocer un mensaje, ¿cachai? Está lo mismo que lo de, si alguien quiere salir a la tele, pero lo da a conocer el mensaje. Bueno, sus disculpas son aceptadas, pero me gustaría verlo más en estos actos, defendiendo al Cajón del Maipo, las cordilleras tan lindas que él habla, que lo ama tanto. Me gustaría ver a Roca acá. Me gustaría ver a Roca acá, ese pangal peleando por la causa, y te lo pasará con usted, no lo vi tampoco en la marcha. No, pero yo le encuentro razón a Roca, yo creo que hay que informarse primero de los asuntos y después ir a marchar. No, porque aquí el caballero dice que yo me pinté, o sea, te casaste solo. Te pintaste, después te llame y dice, tengo que ir a la marcha. Pero yo tengo la opción de ir o no ir. Pero usted sabe cómo es la cosa, es verdad que van a secar el maipo. A ver, explíqueme, explíqueme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Alto Maipo? En los comienzos del Alto Maipo hay tres grandes ríos que le dan el agua al Alto Maipo, que es el turístico. Esos tres ríos se van a cortar con una cañería de 70 kilómetros que va a rodear todo el lado, o sea, todo el cerro, y va a desembocar casi al final del cajón. Entonces, ¿qué pasaría? Todo el caudal, que es casi el 89% del caudal que trae el río, lo estarían perdiendo, y sería en esta cañería que iría para dar energía a una empresa privada. No es darle electricidad a Santiago. ¡Ijusto! Toda la electricidad. ¿Pero cómo que no es para darle electricidad? No, 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 porque lo que pasaba es que hubo dos instancias de este proyecto. El proyecto se quedó sin fondos y unos particulares invirtieron en este proyecto, pero con la condición de que la energía en un comienzo no vaya para Santiago ni para el país, sino que vaya para una minera privada de una persona muy importante. Ítalo, Ítalo, Ítalo. ¡Bravo! ¡Bravo, Ítalo! ¡Pederico presidente! ¡Pederico presidente! ¡Se siente! Ítalo, Ítalo, la verdad, la verdad de todo esto, Ítalo, parece que no tenía así idea, Ítalo. Por eso, por eso, tuve que pedir por darte clase y cómo es la situación. Usted no hable, porque allá en el general Tomás, pero no hay teléfono para llamar, porque usted es lo único que reporte...